El ejército desvinculó a 14 militares que fueron sorprendidos participando en una fiesta clandestina en Angol. Ignacio Beltrán nos informa porque ha sido una noticia en desarrollo durante toda la mañana. Ignacio. Claro, Claudia, hay varias novedades respecto a este tema. Lo que tú recién contabas es porque el ejército acaba de dar a conocer esta información que los 14 soldados que participaron de esta fiesta clandestina, muy cerca de este lugar donde nos encontramos ahora, el regimiento Usares de Angol, una fiesta que se realizó a orillas de un río, aquí precisamente en la capital de Mayeco en horas de anoche. Y eran 22 las personas que participaron de esta fiesta y 14 de ellos soldados, soldados que fueron expulsados entonces durante esta mañana por parte del ejército de esta institución. Vamos a conocer declaraciones de parte de carabineros respecto a este llamado que hacen vecinos en horas de anoche alertando sobre esta fiesta. precisamente llega personal policial a este lugar y sorprenden a más de 20 personas consumiendo alcohol en la vía pública en un sector que está aledaño al río Pico Iquén de la ciudad de Angol. y fueron todos llevados hasta la comisaría de Angol y luego el fiscal decide dejar a dos personas, dos soldados que incluso ya habían transgredido el artículo 318 de la pandemia y el resto de las personas fueron derivados hasta sus domicilios. Escuchemos las palabras del comisario de Angol que nos entrega más detalle de este operativo policial que en definitiva termina con esta fiesta clandestina aquí en la ciudad de Angol. Es algo frecuente aquí en esta zona que siempre están viniendo a entrar a harta gente aquí a puro tomar para acá. ¿A usted le parece que sean militares los que participan de esta fiesta? Es más complicado ya. Ellos que están resguardando el orden ahora público y más encima que vengan a hacer este tipo de escándalo para acá. No es nada bueno. ¿Ustedes se preocupan de cuidar la playa? Sí, se limpian. Siempre que vienen acá, por lo general día por medio se está recogiendo acá. Si no venimos nosotros, vienen otras personas y ahí usted se fija y hay sacos donde recolectan todo. Claro, ahí escuchábamos palabras de los vecinos de este sector que está en pleno centro, hay que decirlo, de la ciudad de Angol donde se registra esta fiesta clandestina en horas de anoche. Fiesta donde participaban tanto militares como también civiles, entre ellos hombres y mujeres. Todos fueron detenidos en horas de anoche, pero en definitiva el fiscal resuelve que solo dos de ellos, quienes ya habían traigredido el artículo 318 quedaban en prisión a la espera de un control de detención que se está realizando precisamente a esta hora de la mañana. El resto quedaron apercibidos, van a ser notificados para luego poder enfrentar algún tipo de persecución penal por parte de la fiscalía. Ahora sí, escuchemos declaraciones de carabineros al respecto de esta fiesta clandestina aquí en la ciudad de Angola. Al efectuar una fiscalización por parte del personal de patrullaje, se percató de la situación de que había una fiesta clandestina a la orilla del río, por lo cual se procedió a la detención de 23 personas, y se incautándose un vehículo y una cantidad más o menos considerable de bebida alcohólica en esta misma fiesta. Algunos de ellos se identificaron como personal de ejército, por lo cual se procedió a la detención de la totalidad y darle cuenta al fiscal respecto al tema de la detención de la totalidad de los individuos. Recordar que la ciudad de Angol, como gran parte de las comunas de la Araucanía, se encuentran en fase 1 del plan Pase a Paso, por lo tanto están prohibidos todo tipo de eventos de reuniones masivas. Aquí había más de 20 personas, por eso se transgrede el artículo 318, pero también hay un toque de queda que nos estaba respetando por parte de estos funcionarios militares y también de los civiles que participaban de esta fiesta, y también hay un consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública a orillas de un río, por lo tanto son varios los delitos que se están investigando. Por lo tanto, inmediatamente la institución, el ejército en este caso, tomó medidas respecto a esto y expulsó desde el ejército a estos 14 soldados. Se trata de 13 soldados profesionales y un soldado clase, los que participaban de esta fiesta y que fueron expulsados durante esta mañana, como lo confirmó hace poco rato el comandante del regimiento Usares de Angol. Escuchemos. Por lo tanto, hemos tomado, luego de haber hecho una investigación, hemos tomado la decisión de separar a los soldados de sus funciones y al mismo tiempo esperar qué es lo que los tribunales de justicia decían al respecto y que ellos cumplan con lo que se disponga por parte de nuestros tribunales en relación al hecho. Cuando dice separar, ¿qué se refiere? ¿Son desvinculados? Son desvinculados de la institución. Nosotros no podemos tolerar este tipo de situaciones. Este tipo de cosas empañan el trabajo que, por más de un año, nuestra gente ha realizado a través del control de la pandemia, en ayudar a nuestra población, que es parte de las tareas fundamentales que realiza nuestro ejército. Muchos de estos soldados, incluso, pennoctan durante la noche a este lugar, tuvieron que llegar en horas de noche una vez que ya fueron detenidos por carabineros hasta el regimiento a dar cuenta de lo que había ocurrido en esta fiesta clandestina, Claudia. Perfecto. Muchas gracias. Es bien paradójico, ¿no?, cuando deberían estar fiscalizando y cuidando a la población que terminen haciendo una fiesta clandestina. Muchas gracias, Ignacio, por tu reporte. Seguimos atentos a este tema. Buenos días.